Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso a Plague Tale Innocence. Y bueno, recordáis, estábamos básicamente después de haber estado vagando por las calles en busca de lo que debería ser la entrada a esta especie de iglesia, biblioteca enorme, ahora estamos en el capítulo 10, la senda de las rosas. Tras haber recorrido solo a las calles de la ciudad, bajo la ley marcial, a mí se ha llegado a la universidad, ha logrado dar con él Sanguinis y Tinera, y bueno, ya sabéis, es un mítico libro que puede ayudar a Hugo a cruzar el primer umbral, una fase crucial en la evolución de su enfermedad, no obstante la Inquisición ya se encontraba en el lugar. Hombre, la verdad que el capítulo anterior estuvo bastante complicado, sobre todo algunas zonas. Vale, estamos en la universidad, tenemos que ir a la biblioteca, el camino está cubierto de rosas. ¿Eso son rosas? ¿O son flores? Sin más. Hombre, no creo que el libro vaya a estar detrás de ese lienzo, ¿no? Empezamos capítulo, abrimos lo que viene a ser el lienzo y ahí está el libro, fin de capítulo. Tendríamos que avanzar un pelín más seguramente. Mucho ojo porque la Inquisición va a estar aquí, nos la va a querer liar, y bueno, ya sabéis, el pan nuestro de cada día en este juego. Al menos no tenemos a Hugo con nosotros, cosa que, bueno, facilitará las cosas. Cerrada, así que nos olvidamos de ir por ahí. Esto parece un poco un laberinto, ¿no? ¿Qué dices? Es gigantesco esto. Bueno, vamos a ir poco a poco, descartando zonas, mirando sitios, ahí no puedo ni interactuar, así que... Nos habíamos dejado una zona, por aquí a mano derecha, ahora iré. Vale, menos mal que me lo ha dicho Amicia, ¿eh? Si no, yo considero que esos son flores, como cualquiera de las otras que he visto. Pero sí, ya dice, que son rosas, nuestra experta botánica tiene toda la razón del mundo. Son rosas, así que vamos por buen camino. Ok, materiales, bueno, y cerrada. Así que, otro callejón sin salida. Estamos a tope de azufre. No sé si lo habéis oído alguna vez el azufre, pero madre mía, huele como un panteón. Como para llevar 16 en el bolsillo, ¿sabéis? Amicia delataría su presencia a 10 kilómetros. Ojo, cuidado. Seguro que las han expulsado de alguna manera o hay algún artilugio extraño, como pasaba en el anterior sitio. De momento, tampoco es que vea excesiva presencia a este con una roca me lo fulmino enseguida. Si tenemos que seguir esas banderolas, vamos por buen camino. Ok, mi salida de ahí pasará por ese cajón que podemos mover, seguro. Nada, si es que estoy al máximo en estos momentos. Es muy importante que cuando podamos otra vez ampliar el inventario, lo hagamos para poder coger todos estos materiales que se nos están quedando atrás. Creo que estoy gastando demasiado poco material, estoy siendo demasiado precavido. Y por eso hay materiales que me dejo por ahí. Otra cosa que me mola de este juego es la dificultad, ¿sabéis? No tiene ni normal, ni fácil, ni difícil. Es la que hay. Estaría bien que una vez te hayas pasado el juego, pues haya una especie de modo más complicado o lo que sea. Pero que de entrada todos juguemos en las mismas condiciones. Y ya de por sí, tampoco es que sea increíblemente sencillo. Pero tiene su dificultad el juego, obviamente. Y depende mucho del jugador que lo juegue. ¿Cerrarás la puerta a Missy? ¡Qué lástima! Bueno, no pasa nada. ¡Centrate en los libros con una tapa roja! Vale, lo están buscando ellos también. Al menos no lo han encontrado. En la época de la Inquisición, de la Peste Negra, de la Guerra de los Cien Años... Toda esta historia, pues básicamente el que intentaba leer, el que intentaba desafiar a Dios con la ciencia... Todos estos eran o quemados en la hoguera, o paganos, o gente que... Madre mía, poco más eran monstruos, demoníacos y servidores de Lucifer. Para que veáis cómo estaba el patio. Pero bueno... Cada época tiene sus cosillas. Tiene que ser por ahí. A ver si me puedo... Guardar una roca. Y lo hacemos en sigilo. Cuidado. Pillamos esto. Vale. Ah, ahí están. Te digo, la próxima vez que me hablo con eso, voy a poner uno de sus libros en su cuba. Con un cubo rojo, con su sabor favorito. Ha, ha, el libro. Una idea brillante de los alchemistas. Hay algo que se trata de esos chicos. Es muy verdadero. Hay partes de la Bastión, yo no voy a más. Las cosas que están haciendo ahí... Sí, no vamos a hablar de eso. ¿Será que no hay libros con las tapas rojas? Pero madre tú, qué desastre como para encontrar algo aquí. Espero que lo tengan a buen recaudo, el libro. Vale, hay ratas. Hombre, obviamente, a mí sí ya. A ver. Mejor por aquí. No hay cosas que están haciendo ahí. Sí, no vamos a hablar de eso. Ahí. Genial. Uno menos. Vale, qué susto. Digo, no le hacía efecto. Sí que hizo, sí. ¿Qué había por aquí? Daisy, tú también estás cerca de casa, ¿verdad? Trae a mí, Doc. Hacemos esto para ti, Hugo. Ya, eso sí. Una margarita. Mira tú. ¿Qué es eso? Es como una corrupción maligna. En fin. Vaya tela, ¿eh? Un pozo de donde salen las ratas o algo así. Vale. Las rosas. Voy por buen camino. Cuidado. Bueno. Sigue las banderas que tienen rosas. Hasta ahí bien. Las ruedas no se usan más. Se han bloqueado, ¿verdad? ¿Ves? Saben exactamente lo que están haciendo. Los pequeños chistes. ¿Qué fue ese ruido? Voy a tomar un mirad. No tomes ningún riesgo. Sí, cuidado. No vaya a saltar una rata entre las relucientes piezas de armadura. ¿No? Más corrupción. Todo el mundo se acercó. Vale. Volvete a tu poste. Ya está. Un poco más hacia la izquierda. Ahí. No puede ser tan fácil o sí. Ni de coña. Madre mía, tú. Menos mal que no he ido corriendo. Porque si no la lío. ¿Y de qué manera? Tú quédate ahí. Vamos a usar el Odoris. Para que todas las ratas se vayan a por él. Bueno. Discrepo. No se han ido todas. Así que... No. No le alerto con una roca al guardia. Pero bueno. O el Odoris o el Devorantis. A ver con el Devorantis. ¡Buah! Se ha cubierto. Pero madre mía, tú. Con el escudo. Pues nada. Ahí está. ¿Tú lo has querido así? Habría sido más rápido de una pedrada en toda la cabeza. Pero... Por si acaso vuelven las ratas. Dejo la luz ahí. No hay nada, ¿no? No. Al menos no que pueda coger. A ver ahora. Sí. El Episanguis. Un banco de trabajo. Espero que haya tomado una vuelta mal. No. Vamos por buen camino. Ya te lo digo yo. Herramientas. Genial. Tenemos dos. Y puedo mejorar. La munición de Lignifer distrae a los enemigos cercanos. Es que esto está muy bien. Lo voy a fabricar. Me parece una chetada. ¿Qué más puedo hacer? No. No. Venga, va. Las cositas de la alquimia. Un poquito más. Ahí a tope. Y luego mejoraremos el zurrón. Pillamos todo esto. Y a seguir flores. Ya sabéis. Las banderitas con las rosas. Nada. Perfecto. Y la última mejora de la onda. Imagino que nos va a hacer que sea totalmente invisible. Porque aún nos oyen un poquito. Por el ruido que hacemos. Pero, madre mía tú. Las torturas. El pan nuestro de cada día. En esa época. ¿Qué hacen? ¿En qué caso? The only thing that can help us find the book is the son of a smith. You built that door with your father. Now, you'll open it for us. We were asked to build that door precisely to keep out scum like you. I am the Grand Inquisitor Vitalis Benevon. You have no idea. How I have suffered. How I have suffered. What I am due of. For you. How quick. How... You have been sanguine. What is your name, Paul? Roderick. I do not wish for Roderick to expire. Before he has opened this door. Do not commit the same mistake you made with his father. Take him. No sé por qué me da a mí que al final se nos va a acabar uniendo al grupo ese herrero. Ahora, lo de la sangre bastante asqueroso. Roderick. Looks like we both have problems. His blood gets weaker. How long have the epicentus contained the bite? As long as his faith allows. A ver si puedo pasar en sigilo, aunque sean dos. Y si no, pues nada. Dos piedrecitas menos que tendremos en el inventario. ¿Qué fue eso? Eso no fue. Ven aquí, ven aquí. Una roca. Es que lo quiero coger todo, ¿sabéis? Entonces prefiero... Ir también un poco más tranquilo. Que si se podía el sigilo, pues se podía. Pero oye. Ya haremos otra fase en sigilo. Porque hay un montón de cositas por aquí interesantes. No podemos coger eso. Es curioso que todos los curas, sacerdotes y demás, en su enorme mayoría, lleven alcohol. ¿Sabéis? Es curioso cuanto menos el dato. Pobrecillo. Bueno. Nos estaban esperando muy amablemente, así que... Podéis continuar. Madre mía, qué mala. Es la locura. Bueno. Iremos por aquí, ¿no? Me y mis amigos pasamos un tiempo en los jails de la Bastión, haciendo los heritajes altos. Estás pretendiendo ser difícil ahora. Pero, creíme. Estás un amador como el resto de nosotros cuando llegamos demasiado. No puedo esperar. Vamos. Vamos. Un torturador de tres pares de narices y nuestro mejor amigo. O nuestro futuro mejor amigo, por lo que se puede intuir. Es bastante duro. Cualquiera vuelve por ahí. ¿Y? ¿Recuerdas? Te recuerda de tu padre. No hablas de mi padre. Oh, ¿verdad? ¿Quieres jugar ese juego? No parece que haya nada por aquí. No. Hombre, el Devorantis. Si me lo tengo que cargar, me lo cargo ya. No, ¿en serio? Ah, está muy estratégicamente puesta esta lámpara, ¿no? A tomar por saco. ¿Y con el otro qué? Que se lo está cargando, ¿eh? De nada, de nada. Un orden especial. Un orden especial. Mi padre es el maestro. ¿Y? ¿Sabes cómo abrirlo? Porque eso sería una verdadera ayuda. ¡Ey! ¡Dios! ¡Eso te ayudaría mucho! ¡Eso te va a ayudar mucho! Vale. Bueno. Tú sin prisa, amigo. Mejor esperar al último segundo. Ojo con el fuego, ¿eh? Venga. Buah, que estén cerca, que estén cerca. ¡Yos! Tienen que estar súper cerca, a la que queremos darles con un mínimo de distancia. ¿Qué va? Bueno, utilizamos aquello especial. El Somnium. Pero va. ¿Qué se le va a hacer? Lo que sí que me ha quedado claro es... Que no voy a lanzar una puñetera piedra, a no ser que estén... Nada. A tres palmos de nuestras narices, porque si no... Ya veis lo que pasa. Nos deja vendidísimos la onda. Cuando fallamos una. Y el movimiento no es tan... Precisa. Pero ni de coña. Cierra ahí. Sí, sí, ahora mismo abrimos. Bueno, parece que tenemos un objetivo común también con este buen señor. Así que nada, únete a la causa, hermano. No tenemos que perder de vista nuestro objetivo, que es el libro. ¡Guau! Otra biblioteca. Dentro de la biblioteca. Los libros abiertos. Por eso construimos la puerta. Ah... Así que la época de la sangre tiene que estar aquí. Todo lo que sé es que tiene un cubro rojo. ¡Vale! ¡Ahí! ¿Dónde? ¡Madre mía, tú! ¡Eso debe ser! Y cómo llego ahí. Llega hasta el libro. Con la puzlera seguro. Interesante. Los bordes forman un camino. Esa es tu ruta al libro. ¡Eso! Bueno, bueno. Eso de fácil. Sí, ¿no? Relato. Estaré aquí. Dime cuál libro que me quieres tirar. ¡Bien! Pues... No me vendría mal que activases esta de aquí. Ya. Ahora que sabemos lo que hace. Y al menos en la primera parte del camino lo tenemos despejado. Parece que aquí no hay enemigos, así que de lujo. Perfecto. Perfecto. Oye, con la tontería. Hemos hecho el Somnium, sí, pero tenemos otra vez un montonazo de materiales. A ver qué hace esta palanquita. Aquí está claro que la caja no la vamos a poder poner porque para eso ponen las rocas. Y ya está. Y esa es la última. Para llegar al libro. Ok. Tenemos que accionar estas tres palancas. Y obviamente el pedazo de cajón de madera ese nos tiene que servir para algo. Y esto... Ok. Hay otro cajón arriba. No sé si lo podremos tirar o no. No puedo por aquí, en serio. Pues nada. Vamos a ir por partes. El segundo estaba por aquí. Y para poder pasar estoy convencido de que tendremos que poner este... Ahí al final. Porque si no, ¿cómo subimos? ¿Sabéis? Estoy viendo ese pasadizo así como secreto. Esa zona. Luego veremos dónde va. A ver si he hecho bien. Sí. Enchuva ese. ¿Ahora? A ver qué tenemos que hacer. ¿Esto en qué posición se pone? Pero el otro se alza. Ok. Creo que tenemos que poner... Al final. Es que nos vamos a quedar atrapados aquí al final. Esto está bien. Pero el cajón de madera que hemos tirado al suelo nos va a servir para esto. Porque veis, esa de ahí sube. Y ahora en teoría... Y ahora en teoría... Claro. Es que nos chafaría. Si la... Deja de activar la palanca... A nosotros nos chafa. Morimos instantáneo. Así que para poder pasar por aquí... Hace falta el cajón... Ponerlo... Ahí. Perfecto. Pues ya está. El enigma de la biblioteca resuelto. O al menos... Eso parece. Que no se me olvide... La zona aquella del fondo... A ver qué hay. No, mi hermano... Lo le doy esto. Por todos los tiempos... No estaba ahí para él. Sí. Bueno, tendrías un difícil... Traer el libro de vuelta con un brazo frío. Ponemos esto. Vamos a mirar esa zona... Así como medio oculta. A ver si hay herramientas... O alguna cosa interesante. Y luego por fin... Vamos a tener el sanguinis y tinera. Venga. Dale. Que vaya... Haciendo en la otra palanquita... En lo que yo miro por aquí. Bueno. Herramientas... De lujo. Siempre están súper escondidas. Esta zona era fácil pasarla y obviarla. Porque dices... A ver... Estoy centrado en el puñetero putle. Normal. Quítate. Ahí estamos. Y ya está. Tan sencillo como eso. Tenemos acceso directo al libro. Tenemos acceso directo al libro. Bueno, tampoco ha sido tanto. No me presiones, Rodrik. Lo he hecho todo lo rápido que hemos podido. Bueno, eso de tapa roja, más bien parecen como mozzarella. Como rodajitas de mozzarella. La tapa roja no es. Qué oportunismo, tú. Yo sé a ti. Vitalis. Un señor de Rune. Qué asco me das, macho. Y ese libro. Y yo... Puedo salvar el mundo. Eso es suficiente. ¡Vale! ¡Este lado! ¡Guardios! Básicamente, Rodrik No preguntes más Que le tengo un asco a este tío Que no lo puedo ni ver De hecho ya es que es difícil de ver de por sí Tiene una cara Por no hablar del resto Que vaya tela No hace que lo aprecie Ni que lo tenga en gran estima Bueno, al menos hemos podido Salir de ahí con él Veremos, a ver ¿En serio? Cuando aparezca ese icono Te puedo mandar Como la otra abriendo cerraduras Pues de lujo Tú le abres el melón a los Malotes Ya tenemos el tanque En nuestra En nuestra build La habilidad tanque de Rodrik Siempre efectiva A ver Mucho ojo con estos De lujo De lujo Hacía tiempo que no utilizaba un hard rock Así que genial También habíamos podido lanzar la roca Y ya está Pero oye, mira No pasa nada ¿Qué puedo hacer? Es que estoy a tope Pero a tope A tope, a tope No puedo fabricar nada más Y eso que hemos hecho El Somnium Uno cada uno, ¿no? Sí Venga, va Ahora Super sincronizados Solo un poquito Pero bueno No pasa nada Son los malos Así que Se te está permitido Pasarte un poquito Esa lámpara No sé si la podré romper o no Pero ya sabéis, ¿no? Parece que se va ¡Uf! Las ratas Uf, ¿qué me estás contando? El extinguis Otro nuevo poder Obviamente Extingue las llamas Como nos está diciendo Ahora puedes fabricar Ahora puedes fabricar Extinguis Tal vez por eso Nos estaban dando Tantísimos materiales Una lástima Que no Nos lo haya dado antes Porque hemos dejado Bastantes materiales Atrás Quiero probar esto Pero ya, ¿eh? Pues sí Cambiará Y mucho Amicia Amicia tiene toda la razón Si ahora podemos empezar a hacer esto Yo ya os digo Cada poder es que es literal Mejor que el anterior Brutal Ahora podemos Hacer fuego Apagar fuego Derretir yelmos Insta-kill De una pedrada En la cabeza Controlar A las ratas Que no se me olvida Venga Pues el extinguis ¿No? Otra vez Sí Por ahí al fondo Hay un montón más Esto se va a complicar Y bastante Aún nos queda Algún que otro poder Bueno De hecho Nos queda solamente uno Que ya Me puedo hacer una idea De cuál Puede ser Ah Hay un carro de alquimista Voy a hacer una cosa Porque hay un Un montón de materiales En esta zona Vamos a usar La luminosa Acabamos con todas ellas Y a ver qué tal Habrá merecido la pena Materiales Herramientas Un banco de trabajo Podemos mejorar El zurrón Que ya hacía falta Reduce el tiempo De recarga De la onda Esto lo necesitábamos Pero como el comer Pero como el comer Más materiales Y más materiales Y por aquí Incluso un poquito De pisanguis Pues bueno Nos hemos quedado Parecidos Porque hemos vuelto Otra vez a hacer La luminosa Si no esa zona No podemos pasar No quiero pasar por ahí No me transmite confianza Vamos a bordear Más materiales Sí, sí Hemos hecho bien Hemos hecho Pero que muy bien En utilizar ahí La luminosa ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Qué susto! No tendrían que haber ido Esas ratas Esas ratas a por ti Amigo ¿Qué ha pasado ahí? Uh Que la he liado Pero Pero A ver ¿Y esas ratas? ¿Qué están? Atontadas Amigas Que me la habéis jugado Pero bien Tendría que haber extinguido Las llamas Seguramente primero Pero tampoco es que lo viera Madre mía Tú Yo muy claro Desde aquí Deboratis Dios No me fastidies tú No me dio tiempo Por un segundo Uno fuera La de recursos Que estoy malgastando En esta zona Con esto Tiene el escudo Y no voy a volver otra vez A usar esto ¿No? ¿O qué? Es que estoy súper atrapado aquí Venga va A los de armadura pesada Parece que no hace falta Utilizar Eso Genial Pudimos esquivar De milagro Si les das en cualquier sitio Ya se quitan el casco Muere ya Pesadilla de tío Pues las ratas Nos la han jugado Pero bien jugada Eso no se hace Imagino que es por la luz Ok Que no hayan ido Porque a lo mejor Tendríamos que Haber bordeado Y tal Pero no sé Un poco raro El extinguis ¿No? Tendría que haber usado Tal vez O no sé Ni idea Al menos hemos sobrevivido A la fase Que estaba complicadita Esta Pero sí Tiene la pinta Que tendríamos que haber Hecho El extinguis Sí Aquí Lo tendríamos que haber hecho O si no Alertar al guardia Con las piezas De armadura Y Era complicada Esta zona Era complicada Hombre pues sí Que no se queme Tú ni caso Amicia Tú sigue aquí Al tipo Musculoso Vamos Tírala abajo Tírala abajo Madre tú Eres ignifu No me digas Que eres un Targaryen Amigo Roderick Targaryen Tienes nombre Bueno Visita provechosa La catedral La hemos dejado Tal cual La habíamos encontrado Solo que sin el libro Del sanguín y sitinera Y en llamas Muy bien La senda de las rosas Hemos completado el capítulo Y ahora viene Con vida Ya llegando Al tramo final Del juego Y ya sabéis Voy a ir dejando Más o menos Este capítulo por aquí Capítulo largo Así que nada Like si os gustó Espero que os haya entretenido Como siempre Suscribíos al canal Compartid el vídeo Que estas cosas Me ayuden a saber Que el contenido que yo subo A vosotros os gusta Y a mí me anima A subir más Así que lo dicho Camina antes de lo desconocido Nos vemos en el siguiente vídeo Serie O lo que sea Que suba Por aquí Un saludo para todos Nos vemos Muy pronto Sayonara Chau 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 Chau